Se ha estrenado en América Latina y Europa. Esta es una exclusiva internacional. Anaí realizó el video de Rumba, primer sencillo del disco que marca su regreso a la música. Me siento tan feliz, Alex, porque la Rumba llegó a todos lados. Estamos de verdad haciendo un trabajo buenísimo con Wisin, con toda su gente, que la verdad, lo quiero decir públicamente, son gente de primeras. La filmación se llevó al cabo en Miami, Florida. Bajo un puente se montó el set donde Anaí y Wisin se entregaron a la Rumba. Jamás pensé que Anaí fuera una chica tan hermosa, en todo el sentido de la palabra. Creo que ella quiere seguir creciendo en la música y está dispuesta a hacer cosas grandes. Durante más de 12 horas de trabajo, Anaí y Wisin fusionaron su talento. Sin duda, una combinación explosiva. Así somos los latinos. A los latinos nos gusta rumbear hasta que amanezca. Entonces creo que es una canción que a todos nos puede gustar. A todos nos puede gustar la rumba y echar relajo. Así que este video creo que les va a gustar muchísimo, de verdad. Automóviles abandonados, fuego, humo y bailarines son algunos de los ingredientes de este video que busca retratar la energía de los latinos. Pues la verdad estamos haciendo un buen trabajo, horas de trabajo y eso espero que valga la pena, que al final ustedes vean un buen resultado. Y sobre todo creo que es un video que nos puede gustar en cualquier parte del mundo, ¿sabes? Donde tengamos esa sangre latina o también no latina, porque no necesariamente solo es para los latinos, ¿no? Y también toda la gente en el mundo puede querer esta rumba. Rumba, mi cuerpo si derrumba hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Desde Miami, Florida, con imágenes de Norberto Marín, Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán.